¿Cómo le restamos minutos cuando tenemos acá un formato de hora? A ver, vamos a restarle en este caso 28 minutos. ¿Cómo hacemos? Primero, el 28 minutos lo representamos así. Ponemos 0, 2 puntos y el 28. Enter. Ya está. Ahora recién la resta. Ponemos igual. Selecciono primero al 10 con 46, al cual le voy a restar. Coloco aquí la resta y selecciono lo que escribí y Enter. Y listo, ya está. Ya le resté entonces esos 28 minutos. Antes era 10 y 46 y ahora 10 y 18. Listo. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.